¡Vamos! ¿Cuántos están listos para adorar el té? Al único santo, al único digno Me hizo pentecostal, me hizo pentecostal Me hizo pentecostal de la cabeza, ¿dónde? Me hizo pentecostal, me hizo pentecostal Me hizo pentecostal de la cabeza A aquel fuego que cayó A aquel fuego que cayó Me hizo pentecostal, me hizo pentecostal De la cabeza, ¿dónde? A aquel fuego que cayó A aquel fuego que cayó Me hizo pentecostal De la cabeza, ¿dónde? A aquel fuego que cayó Me hizo pentecostal Me hizo pentecostar De la cabeza a los pies 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 Y aquel fuego que cayó Me hizo pentecostar Me hizo pentecostar De la cabeza a los pies Me hizo pentecostar De la cabeza a los pies 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 Me hizo pentecostar Me hizo pentecostal, me hizo pentecostal de la cabeza a los pies Bendíseme, bendíseme, bendíseme Ahora, ahora, ahora ¡Gracias! Ahora... El santo es su nombre El santo es su nombre En ese nombre hay En ese nombre hay ¿Y cuál es ese nombre? Eres tú, igual es ese nombre Eres tú, exacta su nombre Eres tú, exacta su nombre Eres tú, en ese nombre hay Eres tú, igual es ese nombre Eres tú, igual es ese nombre Eres tú, igual es ese nombre Hesús, Hesús Sinebola Hesús, Hesús Hesús, Hesús 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 Jesús, Él es el nombre de Jesús, 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 Jesús.